Y bueno pues amigos el día de hoy les voy a estar mostrando todas las skin de mochilas, cajas de look o cajas de muerte También incluyendo paracaídas y tablas que actualmente forman parte de la actualización en la cual nos encontramos en este momento que sería OB45 Ya que las cajas de look, cajas de muerte entre paracaídas, skin de mochilas y tablas de la nueva actualización OB46 se los estaré mostrando el día 4 de septiembre Pero en el video del día de hoy les voy a estar mostrando todos estos objetos que les acabo de nombrar Pero de esta actualización en la cual nos encontramos en este momento Primero que todo mandarle un saludo especial a Najuel, espero que te encuentres bien, desde aquí tu amigo Tu Senpai Juega Te manda un fuerte abrazo y ya siguiendo con el tema principal Actualmente yo me he encargado de poder buscarles esta información dentro de los archivos del juego y rápidamente se los paso a mostrar Y si amigos primero que todo tenemos la mochila pato acompañante que sería una de las skin de mochilas que formaron parte del pase bulla del mes de julio Ahí vamos a poder visualizar los diferentes niveles, me gustaría que me hagan saber en los comentarios si ustedes lograron comprar este pase bulla o lamentablemente no lograron conseguirlo De igual manera ahí pasarles a notificar la skin de mochila Junto con ello también tenemos esta otra skin de mochila que forma parte del pase bulla de este mes de agosto Que sería el pase bulla de Leo, ahí vamos a poder visualizar los diferentes niveles Ahí vamos a poder ver el nivel 1 También rápidamente se los paso a mostrar equipado en el personaje para que ustedes tomen en cuenta La verdad pues el aspecto de la skin de mochila está algo simple en mi opinión personal Sin embargo junto con ello en esta actualización en la cual nos encontramos en este momento También tenemos disponible dentro de los archivos del juego la mochila aventura de las profundidades Que por cierto estaría formando parte del pase bulla del mes de septiembre Califiquen del 1 al 10 cuánto le dan a este skin de mochila Ahí vamos a poder visualizar sus diferentes niveles Rápidamente les paso a mostrar el nivel 1 Tenemos el nivel 2 y finalmente tenemos el nivel 3 equipado en el personaje Que por cierto junto con ello también por aquí tenemos esta otra skin de mochila Que forma parte de la temática del evento superhéroes Ahí vamos a poder visualizar el nivel 3 Que la verdad pues es un aspecto algo simple en mi opinión no me gustó demasiado Tenemos el nivel 2 y finalmente por aquí tenemos el nivel 1 Que por cierto equipado en el personaje se estaría visualizando de la siguiente manera En sus diferentes niveles Ya por otro lado también tenemos esta otra skin de mochila Que por cierto esta lleva por nombre mochila conejo enigmático Que sería otra de las mochilas que de momento no han llegado para nuestra región de Latam Ahí vamos a poder visualizar el diseño al nivel 3 Junto con ello también tenemos el diseño al nivel 2 Que de hecho lo único que cambiaría sería el color porque esta skin de mochila Actualmente ya la tenemos dentro del juego con un color azul De hecho hay un total de 3 mochilas y no me estoy equivocando con esta misma temática Lo único que estaría cambiando sería tanto la cara y junto con ello pues el diseño del color Ahí vamos a poder visualizar ello que por cierto equipado en el personaje se estaría visualizando de la siguiente manera Esperemos que próximamente ya esté llegando para nuestra región Por cierto en la región de Taiwán lo estuvieron dando totalmente gratis Sin embargo junto con ello también por aquí tenemos dentro de esta actualización OB45 Este skin de paracaídas realidad pixeleada Que actualmente ya le estuvieron dando totalmente gratis en nuestra región de Latam Junto con ello también tenemos el paracaídas del séptimo aniversario de Free Fire Que me imagino que muchos de ustedes lograron conseguirlo de forma gratuita También tenemos un paracaídas exclusivo de la temporada número 26 de Duelo de Escuadras Clasificatoria Que viene con temática al pase bulla de este mes de agosto Aparte de ello dentro de los archivos del juego también estuve encontrando lo que sería esta caja de lucro Caja de muerte del pase bulla del mes de julio que lleva por nombre pato derrotado Y vamos a poder visualizar el diseño También tenemos esta caja de lucro caja de muerte estatua de Leo Que por cierto esto viene con temática al pase bulla de este mes de agosto Junto con ello también tenemos la caja de botín O caja de muerte tesoro maldito que vamos a poder visualizar el diseño Que por cierto cabe mencionar que esta caja de lucro caja de muerte Forma parte de la recompensa del pase bulla del mes de septiembre Califiquen del 1 al 10 cuánto le dan Por cierto también tenemos esta otra caja de lucro caja de muerte Que también forma parte de la recompensa del pase bulla del mes de septiembre Que la verdad en mi opinión personal pues está muy simple Aparte de ello también tenemos la caja de lucro caja de muerte realidad pixeleada Que ya la estuvieron dando totalmente gratis en nuestra región de Latam Junto con ello vamos a poder visualizar esta otra caja de lucro caja de muerte Con temática al conejo enigmático Que sería un evento que de momento no ha llegado en nuestra región En la región de Taiwán ya lo estuvieron dando totalmente gratis Esperemos que para nuestra región de Latam También estén implementando esta caja de lucro caja de muerte totalmente gratis Porque el diseño en lo personal me gustó demasiado Sin embargo junto con ello también encontramos esta caja de lucro caja de muerte Exclusiva de la temporada número 40 DBR clasificatoria viene con temática al pase bulla del mes de julio También tenemos esta otra caja de lucro caja de muerte Que lleva con temática recuerdo de bermuda Que ya estuvo llegando en nuestra región Aparte de ello también tenemos skin de tablas Como lo que sería la tabla pato volador Que formó parte de la recompensa del pase bulla del mes de julio A la orden o personal me gustó Junto con ello también tenemos la tabla constelación de Leo Que forma parte de la recompensa del pase bulla de este mes de agosto Aparte de ello también tenemos la tabla senda de Leo Que forma parte de la recompensa del reinicio de temporada de duelo de escuadras clasificatoria Si no me estoy equivocando o hágame saber en los comentarios tal vez me esté equivocando Aparte de ello también tenemos disponible la skin de tabla mantarraya espiritual Que por cierto esta es una de las recompensas del pase bulla del mes de septiembre Ahí vamos a poder visualizar la temática Es algo diferente a lo que Garena Free Fire últimamente nos ha estado implementando dentro del juego Aparte de esto también vamos a poder visualizar la tabla realidad pixeleada Que formó parte de las recompensas totalmente gratis del evento o del calendario de eventos superhéroes Ahí vamos a poder visualizar el diseño Sin embargo junto con ello también tenemos por aquí la tabla surcador de viento Que formó parte de las recompensas gratuitas del séptimo aniversario de Free Fire Creo que me imagino que ustedes ya lograron conseguirlo Actualmente deben de tenerlo dentro de su inventario Traten de revisar porque esto estuvo llegando totalmente gratis Y ya por otro lado también vamos a poder visualizar la tabla exclusiva de la temporada número 41 de BR Clasificatoria Recordarles que el reinicio de temporada de BR Clasificatoria estaría llegando a partir del día 1 de septiembre Así que ojo con ello porque con la llegada de este reinicio de temporada Vamos a estar obteniendo este skin de tabla totalmente gratis Que de hecho junto con ello vamos a ver que otras novedades tenemos por aquí Creo que por aquí efectivamente tenemos esta otra skin de mochila Que también estuvo formando parte de las recompensas del pase bulla del mes de julio Ahí tenemos el nivel 3 Por aquí tenemos el nivel 2 Ya por último tenemos el nivel 1 Que por cierto equipado en el personaje se estaría visualizando de la siguiente manera Bueno una skin de mochila demasiado simple en mi opinión personal Sin embargo junto con ello también vamos a por visualizar esta otra skin de mochila Ojo con esta skin de mochila no había notado que esta skin de mochila solo trae nivel 3 No trae nivel 1 ni mucho menos nivel 2 What the fuck Creo que ya estuvo Bueno efectivamente ya estuvo llegando para nuestra región Pero no había notado que no tiene niveles Solo tiene un solo nivel y se estaría visualizando de la siguiente manera Ahí vamos a por visualizar el diseño también equipado en el personaje Que de hecho esas serían algunas de las novedades que están formando parte de esta actualización OB45 Y de hecho los paso a poner en contexto con toda esta información Ya que a partir del día 4 de septiembre yo les estaré filtrando tanto cajas de look, cajas de muerte Skin de mochila, paracaídas y entre otras novedades que estarían formando parte de la nueva actualización Así que si les gustó el video no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like